Muy amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que se encuentren de maravilla. Un beso para todos ustedes y bienvenidos a un video más. En este video que vamos a hablar de... ¡Jajajaja! Este caballero que se brincó al Super Bowl y que a lo mejor tú te estés preguntando ¿Qué ganas? ¿Qué necesidad de salir así? Porque probablemente tú viste este video que no salió en televisión, pero te aseguro que sí lo mencionaron. Déjame decirte que corre el rumor de que este hombre, Yuri Andrade, apostó que en el Super Bowl una persona se brincaba a la cancha. Así que él apostó 50 mil dólares para al final ganar 375 mil dólares. Este es el rumor que se tiene en internet, es un rumor que se está diciendo y que por esta razón él se brincó. Y te aseguro que si esto es cierto, él estaba en el estadio como esperando que alguien más brincara. Y nadie lo hacía, pues él estaba dispuesto a brincarse. A eso se le llama estrategia. A eso le llamo a que las cosas sucedan. Ahora, esto es nada más un rumor porque se dice que este compa es amigo de Vitaly Zbrovatsky. Vitaly Zbrovatsky. Se dice que Yuri Andrade es amigo de este compa y probablemente tú te preguntes ¿Quién carajos es Vitaly Zbrovatsky? Es una muy buena pregunta, la verdad. Bueno, este compa Zbrovatsky tiene una página para adultos según tengo entendido. Se ha dedicado en los últimos eventos deportivos a pagarle las entradas a las personas y que al final estas personas se brinquen. Porque hay un historial, si quieres que te cuente este historial de las personas a las que Zbrovatsky le ha pagado para que se brinquen a los eventos deportivos, déjamelo aquí en los comentarios y hacemos un video de los eventos deportivos en los que las personas se han brincado y están vinculadas directamente con Zbrovatsky. Porque no es nada más Yuri Andrade. Se dice que Yuri Andrade es una de estas personas porque ya en las entrevistas él nunca ha mencionado que se ganó esta cantidad de dinero. Él nunca ha mencionado que sí apostó los 50 mil dólares. Eso es solamente un rumor, pero lo que sí mencionó es que es amigo de Vitaly Zbrovatsky. Él de manera inteligente y yo creo que con un acuerdo antes de todo esto, algo de lo que hablaron, pues él dijo, es nada más mi compa, él no me pagó para brincarme, él solamente me pichó los boletos para ver el Super Bowl. Lo veo muy posible que Vitaly Zbrovatsky esté detrás de todo esto porque el traje de baño que traía Yuri Andrade tiene la página, tiene la empresa, tiene lo que caracteriza a Zbrovatsky, entonces eso también es muy posible. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? No sé, pero estas fotos son una joya. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.